Bueno, buenas tardes. Gracias a todas las que nos estáis siguiendo de manera online. Tenemos el gusto de presentaros a Andrés Arauz, que es candidato por Unión por la Esperanza a la presidencia de Ecuador. No solo es político, no solo ha sido ministro de Talento y Conocimiento en la era de Rafael Correa, también ha sido miembro del Banco Central de Ecuador y además es uno de los mayores especialistas en la relación que tienen las tecnologías de la información y las tecnologías de extracción de datos, al fin y al cabo, con la arquitectura financiera global. Ya nos contará, pero bueno, ha llevado a cabo una serie de iniciativas de software libre, de conexión entre utilizar con el Banco Central de Ecuador APIs abiertas para desarrollar todo tipo de innovaciones locales y bueno, creo que nos va a dar una conferencia sobre la geografía política del dinero, las resistencias, donde el terreno en el que se luchan y las alternativas. Andrés, todo tuyo y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, un gusto poder compartir con todos ustedes en este espacio de formación, de aprendizaje, de debate, de discusión sobre la dinámica en la cual vivimos en el siglo XXI, una dinámica absolutamente dominada por el capital financiero y una dinámica absolutamente dominada dominada por las grandes tecnológicas. Creo que la intersección entre esos dos puntos es crucial, que los podamos entender y dimensionar, no solo en la gran dimensión de carácter teórico, sino en los instrumentos puntuales de cómo se vinculan entre ellos. Tengo las pantallas congeladas, no sé si me confirman que me pueden escuchar. Confirmado, te escuchan perfectamente Andrés. Ah, perdón, gracias. Bueno, entonces continúo con la exposición, voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces estamos viendo en la pantalla la presentación sobre la geopolítica o geografía política de los datos del dinero. Vamos a hablar de un par de historias para poder entender esto de mejor manera. En primer lugar, quisiera referirme a un aspecto muy importante, como es el sistema del buro de crédito de los datos crediticios. Estamos hablando de que en el inicio mismo de la operación de la banca había mecanismos a través de los cuales los banqueros compartían información sobre a quién podían prestar un dinero, a quién podían prestar dinero. La palabra crédito viene del latín credere, que quiere decir creer. En definitiva, fe, confianza. Yo creo en ti, por lo tanto te doy crédito, te doy confianza, te confío. Y es la confianza, el crédito, lo más importante en la relación entre el prestamista y el prestatario. Por esta razón, y perdónenme, no sé por qué no se está proyectando, creo que tengo un problema de conexión, estoy fuera de la ciudad de Quito. No logra proyectarse la lámina, pero voy a continuar por salvaguardar su tiempo. El crédito, insisto, tiene como fundamento la creencia, la fe de que va a poder repagar ese dinero en el tiempo. Y los banqueros, para poder definir a quién iban a prestar, necesitaban compartir información. El nacimiento de los primeros buros de crédito fue a partir de agentes de inteligencia de carácter privado que iban a husmear la vida de los deudores para saber si esa persona era creíble, si es que tenía un buen trabajo, si es que se comportaba bien con su familia, si es que actuaba adecuadamente en la sociedad y, por ende, era sujeto de crédito. Porque tengo aquí la foto de Abraham Lincoln, porque Lincoln, antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, uno de sus primeros trabajos, fue ser agente de un buro de crédito. Era un espía que hacía inteligencia sobre los deudores, sobre quienes podían ser sujetos de crédito. Y él reportaba esa información a una cámara de datos centralizada que tenía expedientes sobre los deudores, en esa época manejada privada y sin regulación alguna. Y esa información se compartía entre los bancos para saber si la persona que iban a prestar podía ser una persona con la cual podían compartir o confiar para otorgarle crédito. Abraham Lincoln trabajó en una empresa que hoy es Equifax. Equifax es la empresa que administra la mayor cantidad de información crediticia de los deudores del sistema financiero a nivel mundial. Es una empresa estadounidense que, por cierto, tiene mucho apoyo del gobierno estadounidense, como lo vamos a ver más adelante, y que ahora tiene modelos de inteligencia artificial con los datos crediticios, el comportamiento financiero de los ciudadanos alrededor del mundo, de las empresas alrededor del mundo. Concentra tal cantidad de información que han derivado en varias patentes que están registradas principalmente en los Estados Unidos y otros países del mundo, a través de los cuales ellos administran la información personal del crédito, de las relaciones financieras de los ciudadanos y permiten apalancarse financieros, de seguros, comportamiento y cada vez más entran en nuevos ámbitos. Entonces, ¿qué quiero comunicar con esta lámina? Es que la información de los datos crediticios siempre estuvo vinculada a la inteligencia, a la agregación de datos para tener más información para la banca, para los bancos. Entonces, esto es un aspecto muy importante de entender la sociedad moderna en su relación entre el crédito, la confianza, la información requerida para que el sistema financiero pueda continuar su proceso de expansión, multiplicación. Ahora, esto es muy importante porque aquí está el nivel más granular de lo que compone la riqueza patrimonial del sistema financiero, que es los préstamos que todos les debemos, ¿ya? Avanzamos. El mundo del registro de datos crediticios ha evolucionado de tal manera que cada vez se ha ido automatizando más. Y aquí ustedes pueden ver una captura de pantalla del sistema de social credit, de crédito social de China. El social credit, el crédito social de China, no solo recoge el comportamiento crediticio, que obviamente es importante en el sentido de que he mencionado, sino que cada vez más recoge otro tipo de comportamientos. Su comportamiento a nivel de su red social, su comportamiento a nivel del uso de los servicios públicos, sus antecedentes de comportamiento criminal o penal, y otros que cada vez se siguen incorporando en la megabase de datos que administra el social credit del gobierno chino y que, por cierto, no es un ente divorciado del Banco Central de China. ¿Qué quiero decir con esto? Que el social credit, que incluye el comportamiento financiero y no financiero, en últimas está regulado por el Banco Central de China. Esto es importante para que entendamos el rol que cumple el aparato financiero en ir modelando y orientando los comportamientos de la sociedad. Aquí ustedes pueden ver cómo el sistema de social credit genera también una especie de puntaje de comportamiento social que a su vez permite que los usuarios, los ciudadanos, puedan acceder o no a otros servicios públicos o privados. Podemos tener ciudadanos que se comportan bien, ciudadanos que se comportan mal, y esto es cómo se está evolucionando el sistema de registro de datos a nivel mundial, no solo en China. Y obviamente esto es importante, ¿no? Tenemos que estar muy alertas ante este tipo de situaciones. Ahora, en el Ecuador tuvimos una política pública para que el registro de datos crediticios pueda ser no un instrumento mercantil utilizado por el servicio financiero y provisto por privados, sino que pueda convertirse en un bien común con regulación social y que pueda hacer un aporte no solo para la gran banca, sino para toda la ciudadanía, centralizando los datos, obviamente cuidando los derechos de intimidad y privacidad, pero convirtiéndolo en un bien público, en una infraestructura pública al servicio de todos. ¿Y qué pasó? Cuando el gobierno del Ecuador aprobó una ley para, si ustedes quieren, nacionalizar el sistema de registros de datos crediticios que antes estaba en una empresa privada, pues el gobierno de los Estados Unidos, a través de la oficina del presidente de los Estados Unidos, específicamente el USTR, envió una comunicación a el Estado ecuatoriano diciendo que no se podía proceder así porque se estarían violando tratados internacionales y que los privados deberían preservar la competencia de administrar datos privados de los ciudadanos. Esto evidentemente estaba dirigido para preservar la posición monopólica que tiene y que tenía Equifax en el Ecuador. Aquí podemos ver nuevamente la intersección entre los datos, las políticas públicas, los proveedores privados y financieros y el rol del gobierno de los Estados Unidos. Una demostración clara de la geopolítica de los datos financieros que tenemos los ciudadanos, cómo son administrados por prestadores privados, auspiciados y apoyados por el gobierno estadounidense. Equifax es una empresa que tiene básicamente el dominio del mercado de los datos crediticios en toda América Latina y una participación muy importante en los propios Estados Unidos. Muchos recordarán la gran filtración de información de los datos de Equifax que fue vendida y multiplicada en muchos mercados negros o mercados paralelos de datos a nivel mundial. Ese es un aspecto muy importante. Ahora quisiera pasar a otro elemento, no solo los datos del crédito, que a la final es una relación social, sino a los datos del dinero. Y aquí les comparto una imagen que es la imagen del nacimiento de la contabilidad en el planeta. Esta es una foto de contadores, de los primeros contadores que existieron en la humanidad, por lo menos en el mundo occidental, en Venecia. La contabilidad fue inventada en Venecia por los italianos, por matemáticos, por los primeros financieros, y ellos fueron quienes dieron nacimiento a la contabilidad de partida doble, es decir, registrar un crédito y un débito. Este nacimiento de la contabilidad fue fundamental para que podamos tener el dinero moderno de hoy. El dinero que existe en la virtualidad, el dinero que existe en los libros contables. Cuando en Venecia se inventaron la contabilidad de partida doble, es decir, recibir un depósito y generar a su vez una obligación de parte y parte, por ejemplo, un ciudadano hace un depósito en un banco, es a la vez un activo del ciudadano y es un pasivo del banco. Desde la perspectiva del banco, ahora el dinero que ahora está en sus bóvedas es un activo del banco, pero tiene un pasivo, es decir, una obligación con el ciudadano que realizó el depósito. Este principio de partida doble es fundamental para entender el nacimiento del dinero moderno. Miren, por ejemplo, si yo no hubiese hecho ese depósito en el banco, pues solo existiría, digamos que un euro de mi dinero y se acabó. En el momento que yo lo deposito en el banco, yo registro mi contabilidad que tengo un euro en el banco, pero ahora también el banco en su contabilidad tiene un euro físico. Es decir, ¿acaso hay ahora dos euros en economía? Pues sí, hay dos euros registrados en la contabilidad tanto del banco como de mi persona. La contabilidad de partida doble es el instrumento que viabiliza la creación de dinero en nuestra sociedad moderna. Luego de que la contabilidad fue inventada en Venecia, fue perfeccionada por la familia Medici en Florencia, también en Italia, y a través de los Medici exportada esa tecnología contable al resto de Europa y consecuentemente al resto del mundo. En donde más éxito tuvo fue también en Holanda, específicamente en Ámsterdam. La foto que ustedes pueden ver ahí es una imagen de lo que fue el banco de Ámsterdam, el primer banco de bancos, el primer banco central, si es que ustedes quieren, el primer banco común en donde distintas instituciones financieras permitían el intercambio de dinero entre bancos. Luego del nacimiento del banco de Ámsterdam, se diseñaron otros mecanismos en otras partes del planeta, de Europa especialmente, que permitieron las transacciones de una parte de Europa a otras mediadas por un ente común, un ente central, en este caso, el banco de Ámsterdam. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, en el banco de Ámsterdam y en la ciudad de Ámsterdam, quienes más realizaban transacciones, a su vez, tenían más información de lo que ocurría. Porque si tú puedes ver que hay una transacción entre Italia y Hamburgo mediada por el banco de Ámsterdam, pues tú puedes saber que hay un flujo de comercio y tú sabes que ahí está ocurriendo algo y esa información se convierte en un instrumento de poder, porque la información es poder y permite, si es que actúas sobre esa información, pues generar más oportunidades financieras. Tanto así que esta institución del banco de Ámsterdam permitió que Ámsterdam se convierta en el primer hub financiero internacional hace 300 años y hasta ahora sigue siendo un lugar central de las finanzas internacionales. esa es otra dimensión de la geopolítica del dinero. El que concentra la información de las transacciones es el que tiene más poder alrededor de cómo fluye el dinero y si actúa sobre aquello, pues puede incidir. Yo quisiera hacer una breve aplicación teórica de lo que es un sistema de pagos. Cuando nosotros hacemos una transacción en el sistema bancario, tú te metes a tu página web de tu banco, ordenas una transacción y si la operación es en un banco distinto, pues tiene que pasar a través de un banco corresponsal. Ese banco corresponsal, la sociedad moderna ha definido que sea el banco central. En muchos casos, se ha ido privatizando el rol de los bancos centrales para que el banco corresponsal más bien sea un ente privado y generalmente el banco corresponsal con más influencia a nivel planetario es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si es que queremos hacer una transacción de Perú a Japón, lo más probable es que ese dinero fluya a través de una cadena de pagos de un banco privado estadounidense, de la Reserva Federal, de otro banco privado estadounidense, de un banco japonés y finalmente a la cuenta de la persona que va a recibir esa transacción. La entidad que está en el cúspide de esa pirámide es la que tiene más acceso a la información, tiene no sólo el poder de la información, sino que tiene el poder de detener la transacción, si es que así lo considera. Por lo tanto, consideramos que la cúspide de la pirámide ejerce el control sobre ese sistema de pagos. Ahora, la mensajería a través de la cual se comunica esa transacción ha ido variando en el tiempo, desde un mensaje oral hasta un mensaje escrito y registrado en un libro, ahora tenemos mensajería estandarizada, mensajería estandarizada que muchas veces es reglada por los bancos centrales nacionales cuando la transacción es doméstica, o mensajería internacional estandarizada por el sistema SWIFT cuando es una transacción internacional. ¿Qué nos dice esto? Que la información, los datos de todas las transacciones internacionales que pasan a través del sistema SWIFT también le otorgan un poder político sobre la base de la información a ese sistema. SWIFT es una cooperativa que pertenece a varios bancos, los bancos más grandes del planeta y que está constituida en Bélgica. Por ende, sujeta a la legislación de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasó en el año 2007? Luego de una importante presión del gobierno de los Estados Unidos a la empresa SWIFT, la Unión Europea emitió una directiva que permite que SWIFT, una empresa europea, comparta todos los datos, no solo de los europeos, sino de todo el mundo, a el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta información ni siquiera tienen los gobiernos europeos, pero sí la tiene el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, aquí hay una clara violación a los derechos de intimidad, privacidad, etcétera, personales, que incluso entraría en contradicción con la directiva europea, pero la información es compartida con un solo país. ¿Por qué no se emite una directiva para que cada gobierno del mundo pueda acceder a esta información? Por el poder geopolítico en el control del dinero. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo la información que pertenece a muchos ciudadanos, que está supuestamente custodiada por un ente privado en legislación europea, se comparte exclusivamente con el gobierno de los Estados Unidos. y es que esto es transacciones internacionales, pero también hay transacciones que realizamos nosotros en nuestro día a día a partir de nuestros consumos con tarjetas de débito y tarjetas de crédito. cada vez es una tecnología más común que utilizamos en el planeta. Pues resulta que el acopio de esta transaccionalidad está controlada por pocos actores a nivel mundial y su apuesta es a tratar de reducir el uso del efectivo justamente para acopiar esta información, generar un registro transaccional enorme. Google lo llamó la mina de oro lo denominaron la mina de oro de 500 mil millones de dólares y es una oportunidad para que a través de la administración de Big Data, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de los datos del dinero se puedan generar aún más productos financieros y se pueda profundizar la financiación de lo digital y la digitalización de lo financiero es aquí en donde la guerra directamente declarada es en contra del uso del efectivo ¿no? lo dicen así War Against Cash o eufemísticamente la alianza Better Than Cash mejor que el efectivo ¿y quiénes están involucrados? pues las Big Tech ¿no? este y las grandes financieras es en este punto donde encontramos una coincidencia total una convergencia entre los intereses de las grandes de las Big Tech de las grandes tecnológicas y de las grandes financieras a nivel mundial ¿para qué? pues para jugar con nuestros datos para diseñar productos financieros y no financieros para establecer un modelo de vigilancia capitalista masiva sobre el comportamiento humano y si es que ustedes tienen dudas pues es suficiente que aunque sepan que al poder realizar trazabilidad sobre sus movimientos de la tarjeta de débito o de crédito el lugar en donde le consumen el tipo de bien que consumen los montos la frecuencia la hora del día etcétera ya puedo tener un perfil bastante claro del ciudadano usuario consumidor de esa tarjeta ¿no? esta es una preocupación que tenemos los ciudadanos alrededor del mundo porque es administrada por entes privados y de hecho en los en Canadá muchos ciudadanos se preocuparon porque la tarjeta visa tenía sus servidores informáticos en los Estados Unidos y es decir el comportamiento de consumo de los usuarios de tarjetas de crédito y de débito canadienses estaba siendo almacenada en servidores estadounidenses y dado que la ley patriota de los Estados Unidos permite que cualquier servidor informático en los Estados Unidos que albergue cualquier tipo de información pueda reportarse al gobierno de Estados Unidos esto genera una preocupación respecto a la privacidad de ciudadanos canadienses ¿no? entonces aquí nos muestra que en efecto hay información de ciudadanos de otros países del mundo que por la estructura de los data centers de los servidores por ejemplo de visa de mastercard que están en Estados Unidos pues nuestra información la de los ciudadanos europeos de los ciudadanos ecuatorianos la de los ciudadanos de la India de los ciudadanos de Sudáfrica igual está almacenada en servidores estadounidenses y sujetos a acceso a información por parte del gobierno de los Estados Unidos una nueva vinculación entre los datos del dinero y la geopolítica esto ha sido obviamente una preocupación a nivel mundial por el rol crítico que cumple la Reserva Federal y los Estados Unidos en los sistemas de pagos y también la dimensión de información respecto a los pagos y las transacciones por eso durante mucho tiempo Europa y otros países del mundo han planteado diseñar un sistema que no esté sujeto a las sanciones estadounidenses y aquí podemos ver como quizás uno de los casos más recientes o más sonados es el que tiene que ver con Irán para que la Unión Europea pueda realizar transacciones con Irán han buscado bypassar o evitar el sistema financiero estadounidense una nueva reflexión sobre el rol de la geopolítica en los datos del dinero ahora a pesar de todo aquello SWIFT las tarjetas de crédito las tarjetas de débito etcétera representan una minoría de todas las transacciones a nivel mundial como podemos ver y comparando las transacciones transfronterizas que se realizan por SWIFT por ejemplo en Brasil son 24 millones de transacciones al año pero el número de transacciones domésticas entre ciudadanos y bancos dentro de Brasil que muy probablemente se realizan a través del Banco Central de Brasil son mucho mayores quizás mil veces más de lo que se recoge en SWIFT es este la verdadera mina de oro que la que quisieran poder controlar estos grandes administradores de los datos la Big Tech y por eso buscan implementar dentro de cada uno de los países los sistemas de administración financiera por fuera de la dinámica de los bancos centrales y poder acceder a toda esta información esto sería realmente una mina de oro en términos de diseño de productos financieros y no financieros para poder seguir pues digitalizando la sociedad y generando oportunidades de lucro esto nos muestra la crucial importancia de los sistemas de pago domésticos los que administran los bancos centrales de cada uno de los países del planeta ¿no? pues ¿qué ha hecho el Banco Central de China? ante las iniciativas crecientes de dinero electrónico como de WeChat como de Alipay y para que la información no sea administrada exclusivamente por proveedores privados ha generado una cámara de compensación de datos y de transacciones de dinero para que las transacciones que se realicen entre WeChat y Alipay pues puedan ser registradas en esta cámara y que toda esta información sea supervisada analizada descentralizada y depositada en el Banco Central o en este caso en una subsidiaria del Banco Central que se llama China Nets Union Clearing Corporation esto permite que efectivamente el Estado en este caso pueda acceder a toda esta información y pueda ser utilizada de esa manera en el mundo han habido otras iniciativas para que los sistemas de pagos domésticos puedan ir reemplazando el efectivo pero con entes centrales estatales públicos que puedan tener regulación social y mínimamente democrática aquí podemos ver distintas iniciativas que se habían llevado a cabo el Banco de Pagos Internacionales hace un par de años publicó esta de Flor donde mostraba todo el tipo de instrumentos de dinero y ustedes pueden ver el Banco de Amsterdam arriba pero también pueden ver el dinero electrónico y el Banco de Pagos Internacionales se refiere al dinero electrónico es la iniciativa ecuatoriana la iniciativa ecuatoriana de un dinero digital de banca central para que pueda ser utilizada por toda la ciudadanía eso era casi un experimento hace cinco o seis años hoy es cada vez una iniciativa ya normalizada y hace pocas semanas el propio Banco Central Europeo publicó por primera vez un llamado a consultas a todos los ciudadanos de Europa convocando a un marco de dinero digital de banca central ¿no? ¿cómo sería? ¿cómo deberían implementarlo? ¿cómo sería este euro digital? pues que en el Ecuador ya lo tuvimos entre 2014 y 2018 y que probablemente se retome a partir del año 2021 si es que el pueblo ecuatoriano nos da su apoyo esto es muy importante insisto en su momento fue la vanguardia ahora ya es parte del debate común en el Ecuador y en el mundo y es importante que lo tomemos en cuenta porque es que la data del dinero pueda ser sujeta a regulación social y pública y pueda ser administrado como infraestructura pública cuando desarrollamos la iniciativa de dinero electrónico en el banco central no era suficiente para nosotros que exista la tecnología la transaccionalidad sino que impulsamos que sea una tecnología abierta realizamos por primera vez y probablemente la primera vez en la historia que un banco central pone una infraestructura tecnológica centralizada a disposición de todo el pueblo armamos un hackathon para que los ciudadanos puedan desarrollar aplicativos del uso de la herramienta de dinero electrónico para distintos servicios en la sociedad esta iniciativa derivó en la amplia participación de programadores de informáticos de gente experta en finanzas en creatividad en marketing digital y en marketing convencional y se desarrollaron muchas iniciativas esto contó con el apoyo de muchos auspiciantes que estaban interesados en ver cómo el dinero digital de banco central se podía aplicar en otros servicios de la de la sociedad desde el transporte pesado el transporte liviano la innovación y la propiedad intelectual de ahí derivada distintas otras iniciativas de servicios que podían apoyar el desarrollo de esta tecnología fue el primer API que fue democratizado para el uso del pueblo totalmente abierto y que tuvo como resultado más de 70 aplicaciones ahí desarrolladas y que obviamente pudieron ser viables pero tristemente el actual gobierno del Ecuador liderado por Lenín Moreno al sacrificar este producto y entregárselo a la banca privada pues finalmente murió y no se avanzó este es un ejemplo de lo que se puede hacer para democratizar la tecnología financiera desde una perspectiva de código abierto desde una perspectiva de datos abiertos para beneficio de toda la sociedad y no exclusivamente de las grandes tecnológicas o de las grandes financieras del planeta quería cerrar en esa nota positiva esperanzadora ya que pues no todo implica subordinarse y someterse a las fuerzas del poder geopolítico sino que si hay alternativas para que la ciudadanía el pueblo el soberano tenga oportunidades de construir soberanía financiera y soberanía tecnológica en este caso apalancados en nuestros propios datos y en nuestra propia tecnología financiera muchísimas gracias y quedo atento a todas sus observaciones y aportes muchas gracias Andrés los comentarios han dicho que ha sido muy instructivo y que ha sido muy amén a la charla sí que me gustaría preguntarte ya has dibujado algunas de las alternativas pero dado este contexto geopolítico donde sabemos que en el pasado Ecuador para combatir la hegemonía o la influencia de Silicon Valley ha tendido hacia redes como las de Huawei etcétera ¿cómo vislumbras la posición actual? ¿cómo se bascula? ¿tienen la alianza de países del sur especialmente con los países del sur de Europa con España posibilidades de plantar mercados alternativos de impulsar iniciativas internacionales para desmercantilizar algunas de los acuerdos internacionales ¿puedes contarnos un poquito cómo ves esta alternativa? claro que sí mira claro que sí hay alternativas muy viables que están ocurriendo en distintas zonas del planeta he mencionado el caso de China que ha permitido construir soberanía tecnológica en el ámbito financiero yo creo que los datos crediticios son perfectamente posibles de que puedan ser declaradas infraestructura pública gobernada por la sociedad en cada país delimitada para ver hasta qué alcance puede ser utilizada con lógicas mercantiles y hasta qué alcance puede ser utilizada como una herramienta de transformación social eso cada vez creo yo va a ser importante que sea normal y gobernado por la sociedad hay que dar esa discusión la directiva europea de datos personales ayuda en ese sentido pero parece que ahí el componente de datos crediticios personales ha quedado un poquito suelta hay que avanzar en esa dirección y creo que hay los fundamentos para hacerlo pronto otra experiencia positiva es la del gobierno de la india que desarrolló una interfaz única de interacción de enlace y de interoperabilidad dentro del gobierno de la india exigiendo que los operadores de tarjetas de crédito como visa y mastercard tengan depósito local del acopio de la información crediticia y de transaccionalidad en el territorio de la india por lo pronto es una medida simplemente de albergar la información con fines de investigación etcétera pero que puede ser potenciado para desarrollar herramientas de desarrollo a partir de aquello así que hay una experiencia ahí también en la india que puede ser emulada que puede ser adaptada a la realidad de los países del sur de Europa me parece que en Europa el marco para poder avanzar está en la directiva de datos y a partir de ahí se puede avanzar muchísimo evidentemente los tratados de comercio que incluyen comercio electrónico libre flujo de datos y este tipo de cosas son una amenaza a la construcción de soberanía tecnológica pero se puede realizar utilizando otros argumentos como pues la intimidad los datos personales y otros de infraestructura pública esencial que se pueden apalancar en el Ecuador en América del Sur en América Latina la discusión no ha avanzado mucho a pesar de que la práctica está operando la entrada debería ser con el argumento de interoperabilidad desde el user experience desde el servicio al ciudadano para que iniciativas privadas de dinero móvil de dinero electrónico que sí existen en nuestra región puedan pues seguramente replicar la figura de una cámara de compensación como es el Next Union en la China ¿no? El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ha abierto toda una línea de investigación alrededor de estos temas incluso llamándolo FinTech yo creo que hay que plantear un Left FinTech que estaba parte de mi de mi perfil de redes sociales hasta hace poco que esté más abocado a la garantía de los derechos humanos y a las posibilidades de desarrollo para nuestras comunidades Otra de las preguntas que te quería hacer Andrés ahora que encima las mencionas es sobre las FinTech ¿de qué manera España es uno de los países donde este mercado más está creciendo el mercado de las FinTech donde se están dando bueno parte de los bancos como el Banco BVA o el Banco Sabadell están llevando a cabo muchas iniciativas y comprando muchas startups de FinTech ¿qué relación tiene la crisis que aún no hemos terminado de pasar esta crisis que sigue en auge encima después de la época del momento del coronavirus donde se nos va a pedir pagar la factura en algún momento y aquí aparecen las FinTech ¿no? Es como una nueva vuelta de tuerca de antiguas lógicas ¿cómo interactúan estas dinámicas? Yo creo que le va a interesar bastante al público de aquí Sí, mira el tema de las FinTech como un mecanismo de financiarización plus por ponerlo de una manera de seguir convirtiendo en activos financieros las relaciones humanas las relaciones sociales es creo yo tanto un peligro como una oportunidad ¿no? un peligro porque si bien hay muchas veces iniciativas de jóvenes innovadores de personas que quieren dar soluciones el modelo a través del cual se vienen llevando a cabo las FinTech es uno claramente identificado como uno de concentración en donde apenas una FinTech logra superar un umbral de viabilidad mínima en el mercado es adquirido es adquirido por las grandes tecnológicas o por los grandes bancos o por un consorcio de los dos hemos visto una enorme presión de las grandes tecnológicas para que avancen por ejemplo al Open Banking y meterse en este segmento de la banca ¿no? entonces ahí creo yo que la alternativa no es ni las grandes tecnológicas ni los grandes bancos sino un modelo mixto entre la gobernanza pública es decir el rol que cumplen los estados con las iniciativas cooperativas solidarias cajas de ahorro asociatividad mutualistas para ir construyendo modelos de desarrollo y de uso de la información más vinculadas al desarrollo comunitario más vinculadas a la construcción de soberanía eso definitivamente sí es posible vemos que hay iniciativas de redes de transaccionalidad a nivel internacional incluso algunas en el mundo de las criptomonedas pero no que fomentan la práctica del libertinaje sino que fomentan la asociatividad la solidaridad yo creo que eso sí es posible de construir y deberíamos estar abocados en esa dirección creo que te hemos tomado una última pregunta yo creo que es interesante que nos respondas después de tu experiencia como ministro de conocimiento después de tu experiencia en el banco central después de todos estos experimentos que habéis hecho con la SAPI a nivel local en Ecuador cuál es cuál es la previsión si ganáis en febrero claro que sí vamos a ganar en el mes de febrero la elección presidencial acá en nuestro país y lo que estamos haciendo es una apuesta a llevar al Ecuador al siglo XXI en condiciones de dignidad en condiciones de soberanía tecnológica en condiciones de otorgar oportunidades de futuro para nuestro pueblo nosotros estamos con una agenda digital solidaria muy muy potente que tiene que ver con construir capacidades para nuestro pueblo de comercio electrónico de gobierno electrónico de oportunidades de innovación desarrollo tecnológico de educación y las tecnologías de información etcétera etcétera que aspiramos a que pueda ser parte definitivamente de el ideario y la lógica de los ciudadanos por ejemplo la semana pasada hemos planteado el internet como derecho humano en donde se le va a otorgar un gigabyte al mes a los ciudadanos ecuatorianos por el mero hecho de ser ciudadano ecuatoriano de forma gratuita esto ha generado todo un debate en la sociedad ecuatoriana damos la bienvenida a ese debate pero creemos que es efectivamente una oportunidad para empezar a concebir el acceso a la información a la comunicación a la tecnología como un derecho humano ya con el debate iniciado se profundizará con el rol de las grandes tecnológicas el rol de los proveedores públicos de telecomunicaciones y otros aspectos que son importantes para que nuestra sociedad vaya también apropiándose sobre el sentido común de lo que implica la soberanía tecnológica pues muchas gracias Andrés no te vamos a robar más tiempo ha sido un placer escucharte que nos cuentes todo tu conocimiento y toda tu experiencia en estos ámbitos y nada solo desearte mucha suerte en febrero seguimos en contacto muchísimas gracias Sekaitz un saludo y agradecimiento también a las intérpretes que nos han apoyado y un saludo también a la próxima ponente mi amiga Daniela Gabor aquí admiro muchísimo un abrazo y muchísimas gracias suerte en febrero compañero gracias Daniela vamos a vencer we are with Daniela Gabor is professor of economics and micro and microfinance and macrofinance in Bristol she is the founder of the critical macrofinance and she is one of the leading scholars on the political economy of of finance Daniela is going to is going to tell us a bit more about her recent work it's about very interesting papers about digital financializations how the digital technologies interact with finance to in some way continue extracting value continue commodifying a lot of the a lot of the market in the global south and she recently published a very interesting paper called the wall street consensus it's like an update of the Washington consensus and she did a very interesting she did a very interesting research about the role of public private partnerships that here in Spain we have we have seen very recent with the next generation phone so Daniela you have the microphone and we will prepare some questions for you later I want to talk to you today about what I think is a really interesting new paradigm for the global south it's a paradigm that I call the wall street consensus and it rethinks the logic of the Washington consensus and we know about the Washington consensus here in the global north as we know in the global south the Washington consensus introduced in the 1980s with the turn to neoliberalism sort of promoted by Margaret Thatcher or by Ronald Dragon promoted so the Washington consensus promoted this idea that we need to take the state as much as possible out of the economy we need to privatize our economies we need to liberalize our economies and we need our central banks to focus only on targeting inflation on keeping inflation low to stop printing money for populist politicians and if we do these three things if we privatize if we liberalize and if we stabilize then the market would provide optimal outcomes and it would work much better than the previous sort of Keynesian state-led approaches to keep us well employed and happy so this Washington consensus is quite discredited it has been discredited because it hasn't delivered on its promises even President Macron of France who is not viewed as a radical left-winger has recently rejected the Washington consensus arguing that this push for privatization this push for liberalization has given us more financialized economies where a lot of profit accumulation is sort of redistributed from citizens and from the poor to the financial system and this has had very important consequences for Europe he argued and not only for Europe but also for the global south it has increased inequality it has brought us a lot of political pressures on the side of more authoritarian sort of extreme right-wing parties and it has brought us the climate crisis so the idea is that we are all sort of living behind this Washington consensus and we are moving forward with a new paradigm and this new paradigm I would like I describe it as the Wall Street consensus and what I want to tell you today is a story of how this Wall Street consensus continues with the logic of the Washington consensus of privatization but it does it in much more subtle ways this logic of privatization and it relies on digital financialization or on digital surveillance architectures in order to enforce its accumulation regime and I want to start by showing you a video let's see if it's possible I've done this before it usually works this is a video from the World Bank that sort of captures the way in which this new Wall Street consensus makes promises and involves the private financial system and this is the critical anchor of this Wall Street consensus is to say well we can achieve the sustainable development goals in the global south if we involve private finance particularly investors from the global north as partners we create partnerships between governments in the global north governments in the global south and private financial institutions in order to close funding gaps we can fund health we can fund education we can fund anything if these partnerships are well organized and work and let me show let's see if we can show how the World Bank thinks about these partnerships initiatives ¡Gracias! Danilo, you have to activate the audio. ¡Gracias! 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 Can you hear me? Yeah, we can hear you. The quality of the audio wasn't ideal, so probably the people didn't hear it very well. So maybe you can explain it or not, but... Okay, so let me, if you couldn't hear, let me remind you what this video did. It is a video that promotes the World Bank's maximizing finance for development agenda. This says we are in the world, we have a lot of trillions of US dollars managed by institutional investors like pension funds and insurance companies and by asset managers like BlackRock or bond managers. These trillions of US dollars could be directed towards investments in the Sustainable Development Goals in the Global South, right? And it is a video that in a sense, it's a marketing campaign of the World Bank for global institutional investors or for global private investors to start taking seriously the possibility of moving some of those trillions into development projects in the Global South. And this is, I will argue, of course, we can first ask where do these trillions of US dollars come from? And you see here in this graph that I'm showing you that a lot of the growth in institutional investment assets and in asset managers comes from mostly countries in the Global North. And they are the flip side, if you want, of the fact that we are moving away in the Global North from insuring ourselves or providing ourselves with solutions for future uncertainties, like our health problems for the future or our education. We are moving towards saving through the market instead of saving through the state, right? We used to rely on the state to give us a good pension. We used to rely on the state to give us a good access to public health. We don't do that so much of that anymore. What we do is we save through insurance companies, which save through private pension funds or public pension funds. And we hope to draw on these in the future in order to be able to take care of our health or to take care of our old age. And because we were doing so more and more in the Global North, we are basically giving a lot of our of our savings to asset managers and institutional investors. And these now need to buy or need to invest our savings in a way that generates some revenue for them and in a way that somehow allows them to be able to meet the promises that they make to us in the future. So we are looking in a sense at the 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 consequences of a political decision in countries in the global north to change the social contract with citizens away from a direct social contract that says I'm going to take care of you. You pay me taxes. I'm going to take care of you in the future. We are moving to a social contract where the state says you save through private insurance companies and through private pension funds and they will compensate you in the future. And the consequence of these political choices that we've made for the last 20 to 30 years in high income countries are becoming more and more evident in and more and more powerful politically in in development discourses. And we can discuss not only in the way in changing the way in which the state operates in the Global South, but also changing the way in which we citizens in the Global North have access to public services. And let me explain why I'm saying that this is a it has important consequences because if the development question is how do I sell development to institutional investors? Right. How do I guide these trillions of US dollars into development projects in the in the Global South? Then this becomes a question of producing investable asset classes, producing bonds or projects that that investors can buy and hold and that generate a steady cash flow. Right. So the in the Wall Street consensus, the development challenge becomes how do I produce investable asset classes? How do I attract institutional investors with long term horizons and deep pools of capital? And the idea that development efforts should be now directed towards constructing development asset classes is not simply about sort of financializing our economies about commodifying or privatizing public goods. It is also about reimagining the role of the state. Right. And what the state has to do in the scenario, it has to de-risk investment, invest investments in development asset classes. In other words, the state has says, look, our problem is that in order to attract these institutional investors, they have specific mandates like my pension fund has a specific mandate. It has to have a specific mandate. It has to have a certain risk return profile. I need to make sure that the development projects like education or health or anything else, these development projects have the kind of risk return profile that institutional investors would like. And let me give you an example. And let me give you an example to make that more obvious. Think about the discussions that we've had about the Green New Deal state over the last five years in Europe and in the US. And the idea of a Green New Deal state is to say, well, the state takes massive public investments in green public infrastructure. Right. Citizens can access these green public infrastructure. And here I'm referring to transport. Here I'm referring to green schools. I'm referring to hospitals. I'm referring to a range of physical and social infrastructure that the state could publicly and massively invest in. And the idea is within this Green New Deal. And very important. This is very different from the European Green Deal. The idea is that the state undertakes massive projects of public investment that generate green public infrastructure and green industries. Citizens can access this green public infrastructure, either free of cost because it's a human right or at very affordable rates. And global finance is not directly involved in producing or financing these sort of green public investments, except to the extent that the state issues government bonds or issues green bonds and borrows from public investors. But there is nothing specifically sort of deeply. There is no deep involvement of investors there in the de-risking state in the paradigm that this Wall Street consensus proposes and that is already very powerful in the global south. And it's also becoming quite important in the global north. The state plays a completely different role. First, what we are seeing is commodified infrastructure. And when I talk about commodified infrastructure. I refer to public private partnerships, which are contracts through which the state assigns the construction and delivery of public services to a private company or to a private operator. Right. So for example, a PPP in, let's say, in a highway means that the private operator of the PPP can impose tolls. It can impose user fees. And if these user fees are not enough to generate steady cash flows, then the state steps in and compensates or matches the difference between what the operator expected to receive and forecasted to receive in the PPP contract and what users are going to pay. And this is not only about infrastructure, but we see examples in the sort of literature on the Wall Street consensus or on this idea of maximizing finance for development. We see we see we see examples of many types of infrastructure that is going to be that the division is going to be constructed, financed and operated under PPP terms. So you have commodified infrastructure where citizens have to pay user fees. The state recognizes that there are difficulties in in sort of this quasi privatization of a broad range of public services. So it might resort to cash transfers, cash transfers or to universal basic income. And where this is not enough, where this this is not enough in order to generate the steady cash flows that global finance expects to get if it is to invest in these PPPs. Then the state steps in and tops up the user fees to the level agreed pre agreed in contracts. And there are many examples of this, the fact that the state assumes demand risk in this kind of scenarios. What is the role of global finance here? Well, global finance can invest directly in infrastructure, it can become a partner in public private partnerships. And for example, the French asset manager Meridium does so not only in Spanish infrastructure, but also in a lot of infrastructure projects in the global south. It's basically one of the it's part of a consortium that operates this PPP in hospitals or in the roads, in schools, in student accommodation and what global finance wants. If it doesn't invest directly, if it's not directly a private operator, then it would buy the bonds that are issued by the companies who are operating the PPP. Right. So there can be direct or indirect participation. The important thing is that within this scheme, we have a public services becoming an asset class for institutional investors. And the state is no longer a direct provider of public goods. The state becomes an agent that uses fiscal resources in order to the risk to make sure that it risk proves the investments made by by institutional investors in this PPP infrastructures. And here the question of digital sovereignty or digital financialization becomes important, right, because you could say, well, this is a project of financializing parts of social life that has not been financialized before, because it basically invites private financial actors to become direct or indirect stakeholders in the provision of public goods. And of course, and of course, the challenge here is how to ensure for private investors, particularly for financial investors, the question is, how do I make sure that I'm going to be paid every month, that there is a significant cash flow? And in order to make sure that you get paid every month, the turn towards digital capitalism is important. And I will show you more examples in a second, because it basically allows a much closer monitoring and enforcing of citizens pay citizens paying user fees for this commodified infrastructure. And the example of health as an asset class that is run through digital means is very powerful to illustrate this. So just to summarize, what we are seeing in the Wall Street consensus is a political project to change to the way in which the state operates and the state governs the economy. It asks it to assume more and more de-risking, right, more through both the fiscal arm in the sense that we now have fiscal resources directed towards guaranteeing the profits of PPP operators and their investors. And I list here a series of risks that are important, including demand risk, political risk, for example, if minimum wages are going to be increased when our previous presenter wins the election. A bit more slowly, because the interpreters need to follow you. Apologies to the interpreters. Apologies to the грани Apologies to Friedan Apologies torend Capitalists know that sometimes demand for goods goes up, sometimes demand for goods goes down. But in PPP contracts that are very important in order to commodify public services, when demand for goods goes down, when users don't pay as expected, the state steps in and compensates private capitalists. When political risks materialize, the state pays for it. I was saying that if, or when, our previous speaker wins elections in Ecuador and he decides with his government to increase minimum wages, any PPP contract that Ecuador has signed with private investors will require the state of Ecuador to compensate these investors for having to pay higher minimum wages. Minimum wages increases are viewed as a political risk for which the private operator will seek compensation from the state. And of course, that already brings to mind the sort of very important implications of the way in which these contracts that we know very little about are tying the hands of states in order to prevent them from adopting new rules and regulations, particularly with climate. And there is a long story to tell here about how the climate crisis is going to sort of articulate with this Wall Street consensus in the future, because the climate crisis will materialize in demand risks. Right. So, for example, we have COVID-19 could be viewed as an extreme climate event. The fact that people cannot use highways or the fact that people cannot use private schools and they don't generate enough revenue for PPP operators means that the state will have to pay anyways from fiscal resources. That's a very important point is that this project of de-risking is a strategic response of the private financial system to the growing climate crisis is making sure that they are risk proofing their balance sheets by making the state pay for it. There is also a story to tell about the role of the central bank here. I don't want to bore you with it, but the central bank also assume certain risks. It takes it on its balance sheet in order to make a development assets more attractive for institutional investors. And I wanted to give you an example. I was I was looking at Uruguay this morning because I used to live in Latin America for a while, and we always thought of Uruguay as a sort of left wing paradise after we got disappointed with Nicaragua and with Venezuela. And then I discovered that Uruguay during the administrations of the sort of progressive administrations had also used PPPs quite significantly. Right. And I think if we look at the example of Uruguay, we have here what would be a left wing take or a progressive take on how to do PPPs. And I wanted to show you why even the way in which Uruguay designed its PPP laws tells us a lot about the dangers of relying on PPPs for delivering public services. And here the Uruguay, Uruguayan PPP law says that the state cannot pay directly and indirectly through these de-risking measures. It cannot pay more than 7% of GDP to private operators. It cannot make fiscal transfers larger than 7% from the year previous to the signing of the contract and yearly payments, I assume, to any private operator cannot go about 0.5% of GDP. So that's a way of trying to minimize the fiscal costs of the de-risking that we have in this logic of the Wall Street consensus that says you have to attract private finance by taking some of the risks away. Also, there is a system for being accountable for signing PPP contracts, which incidentally the Fernandez government in Argentina is seeking to implement. That is to say, if you want to sign a large PPP contract for a mega infrastructure project, you have to go to the parliament with it and tell the parliament what are you committing to pay, what risks are you committing to cover within the framework. Also, the PPP laws in Uruguay tell us about what is the sort of line, where is the line drawn between what the state can give to the private sector to provide in terms of public services and what it won't. And here we have examples where the Uruguay legislation does not allow for the delivery of educational services. So you can build a school, but you cannot run it and you cannot tell the teachers what to teach. You cannot deliver health services, although I understand that this is changing recently with a new right wing government. And you cannot run rehabilitation programs in prisons, but the rest, lots of different things, even social housing can be organized through PPPs. Now, where is the digital story in here? And I'm going to try to finish soon. The digital story is that we are seeing now the Wall Street consensus increasingly overlapping with a turn towards fintech and with a turn towards what Shuzana Zubhov calls surveillance capitalism. And I'm giving you here. I tried to find examples from Latin America, but I think examples from Africa are more interesting in the sense that there is less political resistance for experimenting with with digital technologies in countries in Africa. And there is more willingness. I mean, I don't know what is the combination of political resistance and political willingness. But what we see in in various African countries and here I'm giving you the example of the Discovery Bank in South Africa and Pharma Access Foundation in Kenya is how health is becoming a digital asset class for institutional investors to 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 look at. And in the example of South Africa, Discovery is a bank that or is a financial conglomerate that sells car insurance. It provides digital services for medical aid and for medical coverage together with life insurance. Right. So in a sense, it creates an integrated value chain through which you can access private health and through which you can you can direct some of your savings towards private health. In contrast, or perhaps even more interesting, Pharma Access works on both the supply side and the demand side of health care. On the supply side, it provides financing to small, small scale, private health operators in various countries, including Kenya and Tanzania and Nigeria. And on the demand side, it provides a healthcare app called MTBA, where users can save for medical care, where they can pay and manage their insurance policies. So in a sense, it is the digital world is being sort of drawn into creating asset classes for institutional investors. And here is a the MTBA platform for health healthcare. I think it's quite interesting. Let me see if I can show you the video that explains how MTBA works because I think it's a it's a it's a really interesting example of how surveillance capitalism is being developed. It's being used in order to produce asset classes. Let me see here. Let me see here. Can you tell me if the sound works? It's working fine. Yeah, yeah, yeah. You can continue. Oh, wait, but you cannot see it, right? We cannot see it now. Okay, so what am I supposed, what am I doing wrong? And now we cannot. Hello? No. We are not here. We are not hearing now. It's okay. I'm going. Can you hear me now? Yeah, wait a second. Yeah, now it's correct. Daniela, you can continue. So let me show. Can you, can you hear me now? Yes. Perfect. I'm trying to share this screen, but it doesn't want to. No. Okay, nevermind. So MTBA is a health financing technology, that technology platform for consumers, insurance, healthcare providers, and governments. And it provides a sort of health system integrator that brings together the provider, the private providers of healthcare and citizens, in order to generate at the end health as an asset class. And let me see if I can go back. You have to play the video you have there. Yeah, I mean, it's not working. So what I'm going to do is I'm going to just go back to the slides. Okay. So. Fine. Fine. So what, what this example of MTBA shows, and there are several. Can you see my screen now? I don't know if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. So what this example of MTBA shows is how we are moving. We are integrating digital financialization with this Wall Street consensus push for creating development asset classes out of public services. The logic here is that all data is credit data in the sense that the digital footprint of any smartphone user can be used in order to create a credit profile that will allow financial companies to think, to create a sort of image of the credit worthiness of the borrower and then create credit for them. The turn to digital also creates or generates more predictability in cash flows. And as I described earlier, the logic of creating investable asset classes in order to advance progress towards the sustainable development goals is a logic of ensuring investors or promising investors predictable cash flows. It also allows for complex financial instruments because there will be a lot of securitization, which is the bundling of the different loans that this MTBA consumer, MTBA users, for example, have in order to they will be bundled together and then there will be new financial products created that allow investors with different risk profiles to buy them. And finally, we also see the emergence of a digital state that is we are seeing that the state is increasingly turning towards a seeing its citizens or approaching its citizens through digital means, for example, digitalizing your health records or digitalizing your social security records. And that is useful not only for the state to know you better and to provide you with better public services, but it is also helpful in order to risk-proof private investors. Because the digital state can redirect or can channel its digital knowledge of citizens into, for example, the knowledge or daily operations of PPP providers who rely very much on knowing where their customers are and getting more and more customers. Because the logic is also not only that you want to have predictable cash flows, but you want to be able to increase your cash flows. And I will finish with this. What we are seeing in this idea of creating partnerships with private finance in order to improve our ability to construct and deliver public services, we are seeing a privatization of public goods that is increasingly mediated through surveillance capitalism through our presence in digital spaces. And what this does is it creates new mechanisms of profit transfers from the poor and the citizens who are contributing with their taxes towards the fiscal resources of the state to the rich. So we are seeing different mechanisms of risk transfers from us from citizens to the financial system and to the owners of the financial institutions behind. And I think what is important to consider now is what are the mechanisms for accountability and resistance to this political project. This is a political project that of risk-proofing financial capitalism from both inequality and from the climate crisis. How do we make it more accountable and how do we fight against it? And these are not simple questions, but these are questions that we need to think of once we have a proper diagnosis of where we are now politically at this moment. And I'm going to stop here. Thank you for listening. Thanks, Daniela. It's quite interesting. Sometimes it's not very easy to follow for the people. So we will love now to bring it to Spain because we've seen a very, very big campaign in favor of PPPs in Spain, specifically driven by big telcos companies, financial capitals. We've seen the business enterprises like COE. We've seen a lot of alliances with big four to eliminate the bureaucracy, to canalize this money. And we've started to see some investments from Iderdrola to Valencia, for example, like 500 million. So we would like you to reflect about this situation, these PPPs, not just in the north, not just in the context of a climate crisis, but a health crisis that now is a social, political and economical crisis. And also because, I mean, you read and you deconstruct the Financial Times every morning. I'm sure you saw the article yesterday that Iderdrola and Telefónica will end up receiving all the cash. So we would love to ask you about this. Okay. Let's see. Vamos a ver si puedo contestar en español. Entonces, alguien me preguntó hoy en la mañana cómo se va a terminar la época del dinero público, porque parece que en Europa estamos viviendo en un periodo donde el dinero público se ha vuelto mucho más importante en el sentido de que los gobiernos han empezado a gastar mucho más. El Banco Central Europeo está comprando los bonos de tesoro en contraste al 2010-2011, donde los alemanes no estaban muy de acuerdo y pusieron muchos obstáculos. Entonces, es cierto que estamos viviendo en un periodo donde el gasto público ha incrementado muy significativamente, pero hay que preguntar en qué se gusta ese dinero público, dónde va. Y la lógica del consenso de Wall Street que estaba presentando es que el gasto público va para el sector privado sin un esquema o una estrategia de planificación que diga que queremos tener una estrategia muy clara de cómo, por ejemplo, hacer la economía más verde o low carbon, reducir el carbon footprint. sino de alguna forma es un proyecto de bajar los riesgos que el capitalismo crea para los capitalistas. Yo creo que en ese estamos, y el proyecto de empujar ese public-private partnerships, no sé cómo se llaman exactamente en español, son APPs, ¿no? Acuerdos públicos privados. Eso, es el acuerdo público-privado. Esos APPs vienen de la época de Margaret Thatcher y son una forma de privatizar indirectamente los servicios públicos o la inversión pública bajo una lógica de austeridad, ¿no? Porque el punto de partida de cualquier APP es que el gobierno dice no tenemos suficientes recursos públicos, no tenemos suficiente espacio fiscal para hacer inversión pública, entonces lo que vamos a hacer es pedirle al sector privado que hagas esas inversiones y vamos a hacer un acuerdo para asumir algunos riesgos porque, por cierto, hay más riesgos en infraestructura pública que en otros espacios. Entonces, esa estrategia de gobernar el espacio de infraestructura ha sido, bueno, hay muchas, han habido muchas críticas, hay reportes de European Court of Auditors que dicen que es una forma mucho menos eficiente de gastar dinero público porque al final es mucho más cara de lo que se asume al principio, crea problemas de inegalidades de acceso mucho más serias, tiene problemas de corrupción, hay una lista larguísima de todos los problemas que traen los PPPs, pero aún así, o los APPs, pero aún así estamos viendo una vuelta a los APPs, eso en España, por ejemplo, pero en varios otros países europeos he visto esa vuelta a los APPs, porque esos APPs son una salida para los gobiernos del problema ideológico de la austeridad, donde vos tenés discursos de austeridad muy fuertes, donde no hay una disposición política de cambiar la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y hacer un Estado más grande, pero un Estado que es capaz de organizar la economía, y eso hay que reconocer que no tenemos muchos Estados capaces de organizar la economía para una transición climática, por ejemplo, y creo que la crisis de COVID ha mostrado eso muy bien, que necesitamos capacidad institucional adentro del Estado, desde la izquierda, si queremos seguir con un proyecto de Estado grande. Pero entonces, dentro de la ideología de austeridad, las APPs son una salida porque permiten a gobiernos prometer a sus votantes proyectos de inversión e infraestructura grande, prometen no tener que pagar por esos, pero al final van a tener, nosotros vamos a tener que pagar como ciudadanos. Estos son proyectos para mí de privatizar el espacio público y social de una forma mucho más agresiva, y son proyectos que todos los auditores europeos han dicho que son mucho menos eficientes y crean mucho más gastos para el sector público y que no deberíamos usarlo. Un reporte del Senado francés le han llamado budgetary time bombs, bombas fiscales, digamos. Así se describen, así los ve el Senado francés. Entonces, no es que solo la izquierda radical o la izquierda académica como yo está denunciando los APPs. Los expertos que están mirando a los APPs están reconociendo que crean bombas fiscales, el FMI reconoce lo mismo, pero los APPs son un compromiso político que a veces incluso la izquierda está haciendo con los discursos ideológicos y la posición ideológica de la austeridad. Eso diría yo. No van a resolver ni la crisis climática ni para mí van a mejorar el acceso a salud pública. Yo creo que esos son bienes públicos que deberíamos construir y manejar dentro de espacios públicos. Y si hay que enfocar energía en algo, en vez de asumir los riesgos del sector privado, deberíamos enfocar nuestras energías en mejorar la capacidad del sector público de manejarse. Y eso se mejora con mejor inversión, obviamente. Gabriela, te vamos a hacer la última pregunta y la voy a realizar en inglés. Unas de tus principales argumentos en la que escribiste en el Wall Street Consenso fue la lengua de las Naciones Unidas sobre la desarrollo de la sustainable. Y cómo es uno de los principales argumentos de la OVBAN para seguir la estrategia. Ahora estamos hablando de alternativas progresivas, alternativas, but one of the main departments of the government that now is leaded by Pablo Iglesias is called it like that, sustainable development. So, which is the real role of the left or apart from all the contradictions and all the problems that they are having for implementing any kind of radical alternative to these partnerships in your view, which is the role that progressives because you've been very clear that we need some alternatives which is the road to follow, what's needed to be done. Thank you. I think it's important to recognize, and this reminds me of my experience of becoming a feminist by basically reading feminism and by listening to feminists and there is a recognition in feminist circles that once a sort of mainstream institutions like the World Bank or the UN or the IMF, once they started mainstreaming gender, they emptied the concept of gender from its radical propositions and notions that it came with from the feminists and it made them into sort of these empty vessels for lots of different things. It's the same with the sustainable development goals and sustainable development in general. Once they become mainstream, once you have private asset managers that can declare themselves social justice warriors, I have seen these people, asset managers who run PPPs in Spain, like Meridian, at the same time, they argue that they are working towards meeting the sustainable development goals and that means increased social justice. Now, for me, an asset manager that can wave a banner or a flag of social justice warrior is a contradiction in itself and something that the left needs to come to grips with. We don't have the same sort of old, you know, bankers that we can oppose because they are, their conservative discourse is very clearly distinguishable from progressive politics. Now we have a young sort of hipster financiers who are increasingly using the language of the left in order to promote the same kind of logic of capital accumulation and distribution that we had in the Washington consensus. And how do we fight that? Well, my difficulty here is a bit in goes towards the fact that I continue to be a believer in the state as the most effective way of political organization. I know that my anarchist friends always smile when I say this, but I am a macroeconomist and I think that I would prefer, I accept the importance of small battles, local battles, regional battles. I accept the fact that you cannot have transitions to low carbon without involving indigenous communities, without thinking about climate justice. But at the same time, I know from my experience that where the left gives up fighting for the state, the right occupies the state and then our possibilities are always much smaller than they would be otherwise. So to me, the battle for the left is how to occupy the institutions of the state in a way that makes us not only able to promise citizens and to deliver, to promise citizens a better life with less extreme climate events, but it makes us able to deliver it. And that's a very difficult question. How do you deliver on your promises from the left requires you to have a vision of a better world, but it also requires you to have the institutional and technical capacity to deliver on this vision. So politics has to go hand in hand with people like me who do technocracy from a progressive side, one more or less. And I think that's to me the struggle. Understanding your enemy, at least in class terms, and then being able to, when you can take over, having the tools to take over. I think here in Spain they are trying to understand it for now, but I think that they are doing their best. So, Daniela, it was fantastic to hear you. It was a very, very insightful explanation. and I think that the people that will listen to this, mainly from the Spanish left, will understand better how to deal with the contemporary capitalism. Thanks for your time. See you soon. Thank you and apologies to the translators for my speed. Thank you. And thank you for your work. Bye-bye. Bye-bye.